La Nota Económica en Noticias Urabá Con el patrocinio de Prefabricados y adoquines de Urabá Prefaurabá Buenos días En último debate el Congreso le dio luz verde Le permitirá que las mujeres con menores ingresos Se puedan jubilar a las 1.150 semanas de trabajo El miércoles pasado el Congreso fue aprobado en este último debate En lo cual se disminuiría las semanas de cotización De 1.300 semanas a 1.150 para las mujeres Que ganen menos de dos salarios mínimos La iniciativa pretende, según su ponente Que las mujeres que reciban menos de 1.475.434 pesos al mes Teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente Que está en 737.717 pesos Tendrán que cotizar 150 semanas menos Para obtener su pensión Esto lo que pretende es subsanar las desigualdades sustanciales En el plano laboral y social Que padecen las mujeres Sobre todo aquellas de menores ingresos La funcionaria agregó también Que como aclaración La edad de jubilación De las mujeres de 57 años Y el monto de la misma Por el contrario No fueron modificados Este nuevo proyecto de ley Próximo ya a ser sancionado Porque fue aprobado ya en el Congreso Reforma el artículo 33 De la ley 100 Del año 1993 Que estableció diferencia de edades Para acceder a este beneficio Entre hombres y mujeres Y plantea como objeto Subsanar las dificultades Que tienen las mujeres en este campo Como resultado del fenómeno histórico De la discriminación laboral En el país De acuerdo con la cifra oficial El 54% de los pensionados Son hombres Mientras que solo el 46% Son mujeres Esperemos que medidas como estas Vayan en camino De ajustar las desigualdades En contra de las mujeres Desigualdades históricas En este país Soy Carlos Vanguero Feliz día para todos